Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Bueno, en esta ocasión vamos a abrir una de las ofertas especiales que han traído este día, hoy, ¿vale? Hoy día 22 de octubre, así que vamos a abrirla, es una vez cuesta 1000 pavos, así que vamos a abrir la oferta porque veo que pone y contiene nuevos objetos, al menos una legendaria, así que vamos a ver qué nos puede tocar. O sea, estas ofertas conviene comprarlas, así que vamos con la ofertita de hoy y nada, a ver qué nos depara. Vale, al principio se va a convertir ahora en plata, ahí está, y ahora se va a convertir en oro. Vale, ya está, ya la tenemos en oro y a partir de ahora ya, a ver qué premios nos da, a ver si nos da algo interesante. Bueno, a momento una pistolita, mira, hay unos cuantos tickets. Vale, empezamos ya con el primer morado y nos da a elegir entre esquema de arma de asalto o esquema de pistola. Voy a elegir pistola porque rifles de asalto tengo bastantes. Bueno, de momento tengo la velocidad raptor, que es la que más utilizo, así que vamos a elegir una pistola a ver si nos da algo diferente. Vale, esta no la tengo. Mira, otra morada, vale, otra escopita morada. Oye, de momento todo nuevo, no tenía nada. Vamos a ver, ahora sí voy a elegir esta vez esquema de arma de asalto porque el otro ya lo hemos escogido. A ver qué me das. Vale, 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 otra nueva. Mira, este lo metí el otro día de más en el libro. Vale, otra pistola nueva. Madre mía, empezamos ya con la primera legendaria. Y estamos en el 8. Bueno, esta va a ser la 9. A ver, sí, de asalto. ¡Sí, señor! Vale, 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 una nueva. ¡Oh, espérate, otra más! Bueno, bueno, vale, vale, pues vamos a elegir la escopeta porque rifles de francotirador no utilizo, así que vamos a elegir la escopeta. Espero que sea una diferente, algo que no tenga. A ver si es alguna buena. Vale, 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 perfecto. Madre mía, tú. Fíjate que de cosas, o sea, dos legendarias en la comprida esta, la verdad que está bastante bien. Mira, ya encima puedo abrir una de estas de chatarrero con las mil fichitas, así que la vamos a abrir. A ver qué nos da. Nada, este se rompe, ha sido la primera. Pero bueno, a ver, un superviviente, un hacha, un rifle de asalto, unas trampas, experiencia. Mira, un azul, nada, un lanzador. A ver, qué me da azul aquí para elegir. O soldado o ninja. Bueno, vamos a elegir ninja porque soldados tengo bastantes y niñas tengo unos pocos, pero bueno, tengo ya uno morado. Bastante bueno. Vale, está simplemente pues para meterla. Mira, hay un defensor. Vale, a ver, algo épico. ¿Qué nos da para elegir? Vale, otro héroe. No, pues ya te digo, soldados no. Voy a coger a la constructora. Que esta me parece que no la tengo y creo que es la del libro. A ver si es así la que te pide la... Sí, esta es la del nuevo evento. Vale, pues hoy no ha ido nada mal. La verdad que nos ha salido bastante bien el botín. Así que nada chicos, bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dejad un buen like. Podéis irnos al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.